Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Escucha esta poderosa oración esta noche y duerme profundamente. Y Jesús dijo, no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Filipenses 4, 6, 7 Por favor, toma aire profundamente, cierra tus ojos y déjate llevar por esta poderosa oración. Oh Señor, que grata es tu presencia. Te agradezco porque sé que me escuchas. Te doy gracias por tu infinita misericordia y te agradezco porque me amas, porque me cuidas, porque a tu lado nada me falta. Tú, Señor, no te cansas de levantarme, me tiendes tu mano santa, me cuidas y me proteges, porque en ti tengo puestas todas mis esperanzas. En ti confío, en ti espero y a ti te busco. Gracias, Padre, por este día tan maravilloso que me diste. Declaro en el nombre de Jesús que hoy descansaré con tu compañía y cuidado y mi sueño será profundo y grato. Todas mis emociones estarán sujetas a tu paz que todo lo calma. Ningún nerviosismo tendrá efecto sobre mí porque soy templo del Espíritu Santo y eso me garantiza total protección para tener un sueño placentero. Descansaré sin temor porque en Dios está toda mi confianza. A Él le entrego cada detalle, cada pensamiento que pueda surgir. Yo sé que mi sueño será grato. Mi cuarto ahora mismo está totalmente protegido por Dios. Sé que sus ángeles están aquí custodiando cada puerta y ventana de mi casa para que todos los que moramos en este hogar tengamos sueños profundos contigo. Gracias infinitas, te amo y te reconozco como mi Dios. Tómame y no me sueltes, moldéame a tu imagen y semejanza. Permite que esta noche tu espíritu de compasión descienda sobre mí. Gracias, Señor, por cuidar esta noche mis sueños. Gracias, Señor, por habitar y gobernar mis pensamientos y emociones. Gracias por brindarme un sueño reparador para que mañana pueda enfrentar el día con energía y optimismo. Aquí y ahora me declaro bendecido, bendecida y encomendada a ti. Gracias, mi buen Dios, por custodiar cada noche mis sueños. Gracias, Señor, por habitar y cuidar el hogar mientras todos dormimos. Renueva todas mis energías e ilumíname el camino con tu claridad en esta noche estrellada. Oh, Dios mío, todopoderoso, escucha todas mis plegarias. Recarga mi cuerpo con salud y vitalidad para que ningún mal pueda entrar a mi cuerpo. Oh, aleja de mi mente todo tipo de preocupaciones, Señor. Despeja mis dudas y ayúdame a desligarme de los problemas del día a día para poder esta noche dormir en paz. Que tu sagrado manto me cubra y pueda acobijarme entre tus brazos cálidos y mullidos, mi amado Dios. Por favor, mira esta noche mi corazón y llénalo de tu paz y esperanza y haz que tu amorosa bendición permanezca siempre a mi alrededor. Abre mis ojos para ver los regalos que me haces a diario. Cúbreme con tu luz de bondad, sabiduría y amor para que mañana al levantarme sienta felicidad. Felicidad por poder vivir un nuevo día en esta escuela de la vida. Dame de tu luz para alcanzar mis metas y proyectos. Regalame de tu inteligencia y creatividad para que todo lo que haga durante el día sea de bendición tanto para mí como para los que me rodean. Aleja de mí y de mi familia todo tipo de pesadillas, todo tipo de maldad que pueda llegar a rondar por mi casa. Bendice mis sueños para que éstos sean placenteros y reparadores, para que mi alma y mi mente alcancen un sueño tranquilo. Con solo nombrarte mi Dios, sé que estoy a salvo porque sé que tú oyes mis oraciones. Sé que nunca eres indiferente a mis necesidades y ruegos. Sé que eres un Padre amoroso que se preocupa por sus hijos. Y es por eso que me encomiendo a ti esta noche para que pueda ser bendecida y escuchada. No permitas que nadie sea parte de ti, Señor, en estos tiempos donde el mundo está tan loco. Porque solo tú tienes la llave de la felicidad. Tú eres el único camino de vida eterna. Tú eres el único camino a la felicidad. Y no quiero estar lejos de ti ni un instante, y mucho menos durante las noches. Quiero estar siempre bajo tu protección y ser digno de ella. Que puedas guiarme durante el día y también en la noche. Que guíes mis sueños para que éstos sean buenos, donde puedas seguir aprendiendo de tu palabra que todo lo fortalece. Quédate a mi lado, bendito Dios, y cuida de mí y de los míos. Bríndanos tu paz esta noche en el sagrado nombre de Jesucristo. Esta noche me acerco a la puerta del perdón en gracia. Por favor, restaura todo mi valor y mi dicha, para que de esta forma pueda pasar cada día conociendo las bendiciones que nos das a cada rato, y pueda estar contento, contenta, con todo lo que contemplo como la eterna verdad. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Que en esta noche tu Espíritu Santo inunde al mundo. Que todo se encuentre en respuesta a sus clamores. Que la esperanza florezca. Que toda enfermedad sea curada. Y que la humanidad tenga la sabiduría para aceptar que tus planes son perfectos. Y que todos tus caminos siempre serán de bendición. Por eso, esta noche no quería dormirme sin antes agradecerte por todo lo que nos das a diario. Te quiero mucho. Y nos reencontraremos mañana al despertar. En el nombre de Jesús. Amén. A continuación, si deseas realizar alguna petición, pídele a Dios que te dé la sabiduría mientras duermes para que mañana y los próximos días puedas concretarlo y lograr todos tus triunfos. Pídeselo de corazón y escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo más. Oración para dormir tranquilo y protegido Mil gracias, Señor, por este día que termina. Gracias porque estuviste conmigo en todo momento ayudándome a superar los retos que se me presentaron. Ahora, Señor, pido tu bendición sobre esta noche. Pongo todas mis preocupaciones en tus brazos porque sé que cuidas de mí. Ayúdame a descansar confiando en tu cuidado y tu presencia. Gracias, Señor, porque de día o de noche tú eres mi compañero fiel. Gracias porque tú nunca me abandonas. Puedo confiar plenamente en ti. Cúbreme con tu paz en esta noche y renueva mis fuerzas con un sueño restaurador. Lléname de tu paz. Ayúdame a descansar y a confiar que todo está bajo tu control. En ti, tus hijos, estamos seguros. Ayúdame a sentir tu Espíritu Santo en mí y a descansar en tus brazos de amor. Gracias, Padre, porque tu ángel acampa alrededor nuestro y nos defiende. En ti nos refugiamos mi familia y yo. Grande eres tú, Señor. En esta noche nos acostamos y descansamos sabiendo que tú nos cuidas. Ayúdanos a crecer en nuestra confianza en ti. Ayúdanos a amarte cada día más. Aquieta nuestros corazones y llénanos de tu paz para que podamos dormir y descansar. Señor amado, pienso en ti y mi corazón se llena de paz. Gracias por tus bendiciones para conmigo y para con mi familia. Gracias por tu cuidado durante este día que está terminando. Sigue con nosotros, Señor. Queremos sentir tu presencia. protégenos en esta noche y ayúdanos a dormir tranquilos. En mi lecho me acuerdo de ti, pienso en ti toda la noche. A la sombra de tus alas cantaré porque tú eres mi ayuda. Dios nos ha regalado el privilegio de la oración. Por eso debemos acudir a ella en cualquier momento, ya sea para dar gracias, pedir un milagro o una pequeña ayuda para dormir tranquilos. Dios se preocupa por cada uno de nosotros de manera especial y nada que le pidamos es insignificante para él. Que Dios les conceda una hermosa noche con un buen descanso y paz en su corazón. Como dice en Juan 14, 27, la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Bendito Señor del gran poder, supremo monarca, hijo del eterno Padre, Jesús dulcísimo, cargado con aquel pesado madero, te doy todo mi amor y todos mis afectos. Creo firmemente que puedes concederme la gracia que imploro porque tu misericordia no tiene límites y confío en que tu corazón compasivo encontrarán mis miserias, en mis tribulaciones y en mis angustias. Un motivo más para oír mi petición. Quiero que mi corazón esté lleno de confianza, de la confianza con que oraron las hermanas de Lázaro, los leprosos, los ciegos, los paralíticos que se acercaban a ti porque sabían que tus oídos y tu corazón estaban siempre abiertos para oír y remediar sus males. Tú, que eres tierno y justo, Señor, que eres compasivo con las personas, tú, que nos conoces y nos defiendes por la bendita cruz que llevas sobre tu hombro, por tu preciosa sangre derramada, por toda tu pasión, dame la mano en mis caídas y fuerza para corregir mis defectos. Tú, que eres el brazo poderoso o buen Jesús de mi corazón, ampárame, protégeme, auxíliame. Gracias, Jesús, por venir a la tierra a vivir igual que uno de nosotros y a sufrir todas las cosas que nosotros sufrimos para que llegáramos a conocer el amor de nuestro Padre celestial. Gracias también por morir por mí para que pudiera reconciliarme con Él y alcanzar la vida eterna en el cielo. Te acepto ahora mismo como mi Salvador. Te ruego que me perdones todas mis faltas y que puedas llegar a conocerte y amarte de forma profunda y personal. Acuérdate de mí en tu infinita caridad. y ten presente mis muy difíciles problemas y mis grandes necesidades. Siempre confío en ti, contigo no temo nada, pues eres mi esperanza o mi buen Jesús. Tú eres el pastor que guía a los que nos encontramos bajo tu tutela y procuras siempre que nada malo nos pase, que la salud nos guarde siempre, que la familia esté siempre unida y que la oscuridad sea parte de nosotros. Tú me has iluminado con todo esto desde que yo abrí mi corazón para que pudiera recibirte. por todo esto y mucho más, elevo esta plegaria al cielo para pedirte una vez más y movido por la fe que yo coloco en tu nombre, que me arropes con tu canto, que me acobijes con tus manos y que seas el farol que marca mi camino. Creo en ti, creo en lo inmenso que es tu amor, creo en tu gran poder. Jesús mío, Señor del gran poder, que tus ojos vean y tus oídos oigan lo que de corazón te pido. A continuación, concéntrate en todo lo que quieres para mañana y pídeselo a Jesús con mucha fe y si lo deseas, escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo más mientras terminas de escuchar esta poderosa oración. A ti, sagrado Jesús, van dedicado estas palabras para pedirte que la noche de hoy me protejas eternamente para que no pueda resbalar y caer en las fauces del mal. Aleja la envidia de mi alma, mantén apartado las tentaciones del maligno, despeja mi mente del pecado y hazme fuerte ante quien quiera dañarme. En tus manos yo dejo estas palabras, amado Jesús, pues sé que tú las recogerás. Oh, Santísimo Señor de mi corazón, te pido con estas palabras que me prepares para recibirte en cuerpo y alma para que logres purificarme y así tú y yo seamos uno solo y pueda orar según lo que desean tus designios. prepara a este devoto para dar gracias al cielo por hacerme cada día una mejor persona, por implantar el amor en mi vida, por darme la salud que necesito, los compañeros que tengo, la familia que me acompaña y la protección tuya que me resguarda. esta noche te recibo en mi lecho y para que pueda yo seguir avanzando por el camino que me lleve a tu reino de luz. Jesús amado del gran poder, por tu misericordia dame tus bendiciones y dígnate a hacerme participante de los méritos de tu pasión y muerte para que haciendo yo buena vida en este mundo llegue a verte resucitado y glorioso en la vida eterna y allí te alabes sin fin en compañía de tu santísima madre y todos los santos y ángeles del cielo. En tu nombre Jesús Amén Mantén tus ojos cerrados y siente la presencia de Dios a tu alrededor. Siente como tu habitación se llena del Espíritu Santo y te va a dar unos dulces y placenteros sueños. Nos reencontramos mañana en un próximo video y si esta oración te ha gustado por favor dale una manito arriba y compártela. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Durmiendo en las manos del Señor oración poderosa para dormir. por favor cierra tus ojos relájate y concéntrate en todo lo que quieres para tu vida. Pídeselo a Dios de corazón debajo en los comentarios y entrégate a la paz de Dios. Misericordioso y bondadoso Señor te agradezco por este día que me has permitido que viviera junto a mi familia y mis seres queridos. gracias gracias por todas las bendiciones que me has brindado y por la oportunidad de disfrutar de la vida. Ahora me acerco a ti en busca de paz y tranquilidad para poder descansar plenamente esta noche. Encomiendo a ti a mi familia y seres queridos y te pido que los protejas mientras duermen y nos bendigas con un sueño reparador. Escucha mis palabras esta noche te doy las gracias por todo lo que has hecho por mí y por mi familia en este día. Te pido que me guíes y protejas durante esta noche y me concedas un sueño profundo y reparador. En esta noche oscura te ruego que me liberes de todas mis preocupaciones. y ansiedades que me des la fuerza para confiar en ti y dejar todos mis problemas en tus manos. Ayúdame a encontrar la serenidad que necesito para descansar y recargar mis energías. Te pido que me cubras con tu amor y misericordia que me llenes de tu paz y tranquilidad. Haz que mi mente se serene y que mis pensamientos sean positivos y constructivos. Libérame de todo temor y angustia y lléname de esperanza y de confianza en ti. Te suplico que me des la gracia de dormir profundamente sin interrupciones ni pesadillas. Que mi sueño sea reparador y que me despierte con energía renovada y con un corazón agradecido por tu amor y tu cuidado. Hoy me siento cansada por las tareas de este día pero confío en que tu paz me envolverá para dormir en paz. Reconozco que sólo en ti puedo encontrar verdadero descanso y seguridad. Por eso me acojo a la sombra del Todopoderoso confiando en que tú me das esa paz que sobrepasa todo entendimiento. en tus manos encomiendo mis pensamientos y mis acciones de mañana. Ayúdame a confiar en ti de todo corazón y a no afanarme por las cosas pasajeras de la vida. Fortaléceme para esperar en ti en silencio sabiendo que eres mi pastor y nada me falta. Señor sé que a veces me siento inquieto y preocupado por las cosas del mundo pero sé que tú eres mi refugio y mi fortaleza en tus manos encomiendo mis pensamientos y mis temores sabiendo que me sostienes con tu amor y tu gracia haz que resuene interiormente la sabiduría de tu palabra que se haga presencia en mi alma para que a la luz del espíritu mi vida mis acciones mis experiencias y mis palabras sean testimonio tuyo. Dice tu palabra que más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades por eso hoy te pido que me des la fuerza para conquistarme para abandonar todos mis pensamientos negativos negativos para poder vivir en un estado de calma y armonía que en este momento de descanso pueda sentir tu presencia cerca de mí reconfortándome y dándome la seguridad que necesito para poder dormir en paz que tu presencia esté conmigo durante toda la noche que tus ángeles me guarden y me protejan de todo mal y que tu espíritu santo me acompañe y me guíe hacia un sueño profundo y reparador padre celestial te doy gracias por todas las bendiciones que has derramado sobre mí por mi familia mis amigos mi hogar y mi trabajo sé que a veces la vida puede parecer difícil y agotadora y en este momento me siento cansada y abrumada por eso te pido señor que me des la fortaleza que necesito para enfrentar los desafíos de la vida con valentía y determinación te pido que me ayudes a soltar todas mis preocupaciones y temores y que me permitas dormir en paz sabiendo que estás a mi lado cuidándome y protegiéndome que tu amor y tu gracia me envuelvan y que al despertar mañana pueda sentirme renovada y fortalecida para enfrentar un nuevo día con alegría y confianza te pido mi señor que me permitas ser un instrumento de tu amor y de tu paz en el mundo ayúdame a vivir de acuerdo a tu voluntad y a compartir con los demás la luz que has puesto en mi corazón ayúdame a soltar todas las preocupaciones y afanes del día a día y permíteme descansar en tu presencia en tus manos colocos mis sueños mis esperanzas y mis preocupaciones ayúdame ayúdame a confiar en ti plenamente y a depositar todas mis cargas a tus pies haz que en mi vida se instale el bienestar que pueda evolucionar y mejorar en todos los aspectos de la vida llena mis caminos de cosas buenas para que todo lo que emprenda sea provechoso y pueda llevar una vida sin complicaciones deja que se abran mis puertas a la abundancia que llegue a mí la prosperidad y la riqueza permite que pueda tener todo lo que preciso para vivir holgadamente y dame tu ayuda para que mis sueños se hagan realidad Señor tú me invitas a seguirte para ser sal de la tierra luz del mundo parte de la vida verdadera fermento que da fruto semilla que crece eso no lo puedo lograr si no soy auténtico a semejanza tuya envía tu espíritu sobre mí para que me haga crecer en autenticidad y verdad líbrame Señor de todas aquellas máscaras que entorpecen mi crecimiento como cristiana como discípula tuya hazme tener plena conciencia de que mi identidad es ser uno contigo haz de mí un alma orante padre para que mi asombro surja de una oración con el corazón abierto para ser consciente de tu grandeza de tu amor para pedirte lo que necesito y me lo concedas para mi asombro para que el espíritu me abra la mente y los ojos al entendimiento para que todos mis esfuerzos crezcan en el asombro constante y pueda captar en mi vida la grandeza de tu amor infinito te adoro Dios mío te amo con todo mi corazón te agradezco el haberme creado el haberme hecho cristiana gracias por los grandes y pequeños regalos que has puesto en mi camino el día de hoy gracias por todo aquello que no le prestamos atención y nos hace la vida más fácil gracias por la luz el agua la comida y este techo te exaltaré mi Dios y Rey y alabaré tu nombre por siempre y para siempre te alabaré todos los días si te alabaré por siempre grande es el Señor el más digno de alabanza nadie puede medir su grandeza que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos actos y que proclame tu poder gracias amado Dios por este hermoso día que tu amor y tu gracia me rodeen mientras duermo y que al despertar pueda sentir tu presencia en mi vida en el nombre de Jesús Amén Debajo en la descripción voy a estar dejando un enlace de descarga para que puedas tener esta oración en tu celular y compartirlo con tus seres queridos si este video te ha gustado por favor dale una manito arriba y compártelo suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa que tengas unos profundos sueños y recuerda que los milagros siempre suceden la más fuerte oración de la noche a Dios para dormir en paz junto al Señor Todopoderoso Respóndeme cuando te llame tú oh Dios que eres mi defensor tú que en la angustia me confortaste apiádate de mí escucha mi oración y ustedes hasta cuando me deshonrarán amarán lo vano y desearán lo falso sepan que el Señor enalteza al que es fiel el Señor me escucha cuando lo llamo tiemblen y no pequen más mediten en su lecho y guarden silencio ofrezcan sacrificios justos confíen en el Señor muchos dicen ¿quién nos mostrará el bien? extiende sobre nosotros la luz de tu rostro Señor tú has alegrado mi corazón más que cuando abunda el trigo y el mosto en paz me acuesto y al instante me duermo porque sólo tú Señor me haces vivir tranquilo Salmo 4 el Señor me escucha cuando lo llamo cierra tus ojos toma aire profundamente permite permite que el Espíritu Santo entre en ti para que relaje cada músculo de tu cuerpo para que el Espíritu Santo obre en ti y te traiga esa paz que precisas para conciliar el sueño profundamente recuerda que Dios te está cuidando Dios te protege olvídate todo lo que has hecho este día y tan sólo prepárate para dormir profundamente querido Dios mientras me acuesto para dormir libera el estrés y la tensión en mi cuerpo calma mis pensamientos y elimina toda inquietud que pueda haber te agradezco por tu presencia en mi vida y te pido que me des sabiduría y valor para lidiar con todo lo que venga mañana ayúdame a confiarte en mi vida dirige mis pasos y déjame caminar en tus caminos querido Padre continúa hablándome cada momento de cada día permíteme conocer la paz perfecta que sólo tú puedes proveer por encima de todo protege mi mente y mis acciones para que el enemigo no llegue a mí Señor te ruego y te pido que me des la sabiduría para lidiar con mis circunstancias concédeme un sueño reparador esta noche en el nombre de Jesús ahora que las voces se han callado y los gritos se han desvanecido aquí al pie de la cama mi alma se eleva hacia ti para decirte creo en ti espero en ti y te amo con todas mis fuerzas gloria a ti Señor pongo en tus manos la fatiga y la lucha las alegrías y los desencantos de este día que pasaron y si los nervios me traicionaron o si los impulsos egoístas me abrumaron si he dado paso al rencor o a la tristeza perdón Señor ten piedad de mí si me dejé llevar por la impaciencia si fui la espina de alguien perdón Señor esta noche me entrego al sueño sintiendo en mi alma la seguridad de tu misericordia tu dulce y abundante misericordia te doy gracias mi padre porque fuiste la sombra fresca que me cubrió todo este día te doy las gracias porque invisible cariñoso y atractivo me cuidaste como a una madre en todos estos momentos Señor todo a mi alrededor es silencio y calma ahora mismo envía el ángel de la paz a esta casa relaja mis nervios tranquiliza mi espíritu inunda mi ser de silencio y serenidad cuídame querido padre mientras me entrego confiadamente a dormir como un niño que duerme felizmente en tus brazos en tu nombre Señor descansaré tranquilo y por favor continúa derramando tu bondadosa protección a mi familia y a mí esta noche defiéndenos de todos los peligros y del temor de todas las cosas para que podamos disfrutar de un sueño reparador que nos permita cumplir con los deberes de los días venideros respira profundamente y déjate llevar por los sonidos de la naturaleza y si hay algo que quieras pedirle a nuestro padre para mañana hazlo de corazón y al finalizar escribe tu petición en los comentarios Dios y duérmete profundamente Señor Señor al llegar al final de este día te doy gracias por todas las bendiciones que me has concedido hoy gracias porque tú me diste la fuerza la sabiduría la paz y la seguridad para fortalecerme en los momentos más difíciles te pido que me concedas la gracia de vivir en tal estado que nunca tenga miedo de morir para que viviendo y muriendo pueda ser tuyo regálame una noche bendita y pacífica no permitas que peque contra ti en pensamientos o hechos más bien permíteme pasar el tiempo reflexionando sobre tu bondad y gracia Señor gracias por tu amor indefectible y porque nada puede separarnos de ti Señor ayúdame a ser paciente mientras espero que tus promesas se manifiesten no me preocupo ni me quejo porque tú me has grabado en la palma de tu santa mano justa estoy lista para quedarme dormida y levantarme mañana por la mañana renovada pensando cómo será el cielo me imagino hermosos senderos donde los santos hablan y cantan alabanzas a ti me imagino la habitación que Jesús ha preparado para mí mientras espera que me una a él estos sueños me recuerdan que no tengo que preocuparme por el mañana ni por lo que vendrá porque solo tú eres mi protector y mi todo gracias por amarme tanto Padre Padre te pido que esta noche mientras duermo me refresques la mente y las fuerzas para mañana por la mañana rezo para que tú cuides de mí mientras sueño en paz y traigas pensamientos agradables a mi mente gracias por los grandes y pequeños regalos que tu amabilidad pusieron en mi camino durante este día gracias por la luz el agua la comida el trabajo y este techo gracias por la belleza de las criaturas el milagro de la vida la inocencia de los niños y el amor gracias por la sorpresa de tu presencia en cada ser gracias por tu amor que nos sostiene y nos protege gracias gracias por tu perdón que siempre me brinda una nueva oportunidad y me hace crecer gracias por la alegría de ser útil todos los días y con eso tener la oportunidad de servir a los que están a mi lado y de alguna manera servir a la humanidad quiero antes de dormir perdonar y bendecir a los que me lastimaron en este día también quiero disculparme si lastime a alguien Dios bendiga mi descanso mi cuerpo y mi alma también bendice a mis seres queridos mi familia y mis amigos bendice ahora el viaje que emprenderé en mis sueños esta noche gracias Señor buenas noches en el nombre de Jesús Amén Oración de la noche de hoy para dormir profundamente y recuperar energías Amado Dios ahora que ha terminado el día pido una sola cosa más una noche bendita y pacífica te agradezco por tu presencia en mi vida y te pido que me des sabiduría y valor para lidiar con todo lo que venga mañana ayúdame a confiarte en mi vida dirige mis pasos y déjame caminar en tus caminos gracias por los grandes y pequeños regalos que has puesto en mi camino el día de hoy gracias por todo aquello que no le prestamos atención y nos hace la vida más fácil gracias por la luz el agua la comida y este techo gracias gracias por la belleza de las criaturas y tus paisajes gracias por el milagro de la vida la inocencia de los niños el gesto amistoso y el amor gracias por tu presencia en cada ser tu amor es el que nos sostiene y nos protege tu perdón siempre me brinda una nueva oportunidad para aprender de mis errores y mejorarme día a día gracias por ser útil y tener la oportunidad de servir a los que están a mi lado y de alguna manera servir a la humanidad ¿puedo estar mejor mañana? claro que sí por eso quiero antes de dormir perdonar y bendecir a los que me lastimaron en este día y disculparme si lastimé a alguien para que mañana al despertar mi mochila sea mucho más liviana te doy gracias por prestarme atención en los momentos de oración por favor escucha mis ruegos y peticiones indícame el camino que debo seguir para obtener paz y saca de mi vida a las personas que no me merecen que siempre buscan la forma de hacerme daño Señor por favor continúa derramando tu bondadosa protección a mi familia defiéndenos de todos los peligros y del temor de todas las cosas para que podamos disfrutar de un sueño reparador que nos permita cumplir con los deberes de los días venideros tú eres mi roca por favor refresca mi espíritu con cantos de paz y seguridad refresca mi mente con tu palabra refresca mi alma en esta oración Señor sé que tú tienes el control y que tú enderezarás mis caminos y allanarás todas las pruebas que tenga que transitar hoy ha sido un día maravilloso gracias por permitirme ser tu medio para difundir tu amor a otros a través de mis acciones y palabras te ruego que las semillas que planteo hoy estén en tierra fértil y te pido ayuda para regar esas semillas con tu bendición para que a la hora de cosechar sea una cosecha abundante para repartir entre mis hermanos y hermanas te exaltaré mi Dios y Rey y alabaré tu nombre por siempre y para siempre te alabaré todos los días si te alabaré por siempre grande es el Señor el más digno de alabanza nadie puede medir su grandeza que cada generación cuente a sus hijos de tus poderosos y que proclame tu poder meditaré en la gloria y la majestad de tu esplendor y en tus maravillosos milagros tus obras imponentes estarán en boca de todos proclamaré tu grandeza todos contarán la historia de tu maravillosa bondad cantarán de alegría acerca de tu justicia el Señor es misericordioso y compasivo lento para enojarse y lleno de amor inagotable el Señor es bueno con todos desborda compasión sobre toda su creación todas tus obras te agradecerán Señor y tus fieles seguidores te darán alabanza hablarán de la gloria de tu reino darán ejemplos de tu poder contarán de tus obras poderosas y de la majestad y la gloria de tu reinado pues tu reino es un reino eterno gobiernas de generación en generación el Señor siempre cumple sus promesas es bondadoso en todo lo que hace el Señor ayuda a los caídos y levanta a los que están agobiados por sus cargas los ojos de todos buscan en ti la esperanza les da su aliento según la necesidad el Señor está cerca de todos los que lo invocan si de todos los que invocan pero de verdad Él concede los deseos de los que le temen oye sus gritos de auxilio y los rescata el Señor protege a todos los que lo aman pero destruya a los perversos alabaré al Señor y que todo el mundo bendiga su santo nombre por siempre y para siempre amado Dios esta noche pongo en tus manos la pequeñez de mi vida para que mientras duermas santifiques todas mis intenciones te entrego todo lo que tengo en el corazón pequeño y pobre para que cuando mañana levantarme refleje lo mucho que te amo envía tu Espíritu Santo sobre mí para que con sus siete dones me convierta en testigo de la verdad dame la gracia Señor por medio de tu Espíritu de conocerte aún más de amarte aún más de experimentarte en cada instante de mi existencia quiero aprender a disfrutar de todo lo que me has ofrecido en esta vida vivir cada momento con alegría e intensidad sin apegos ayúdame a cambiar mis llantos en carcajadas mis amarguras y dificultades en alegrías y oportunidades confío en tu promesa fiel confío en tu palabra que me conforta abre e ilumina mis caminos por favor concédeme salud trabajo y dinero para tener paz y cubrir con amplitud mis necesidades básicas no permitas que las carencias causen tristeza en mi hogar dame auxilio en todo lo que preciso en mi vida rodeame de gente buena y honorable que sepa compartir y dar amor esta noche acudo a ti señor para que me llenes de tu paz que mi corazón esté abierto a tu llamada que sea siempre bueno y dócil y no deje espacio para el egoísmo o la obstinación dame en definitiva dame en definitiva un corazón compasivo como el tuyo para que te puedas sentir cómodo en él porque sé que tú señor me has llamado a vivir en la alegría en la felicidad aún en medio de las pruebas en medio de tantas luchas por eso hoy mientras duerma envíame tu espíritu santo para no dejarme amargar afligir o entristecer por nada de lo que pueda sucederme en esta vida pasajera guíame señor cada día para hacer las cosas que te agradan para no quejarme de todo sino comprender que mi actitud y mi fe me pueden ayudar a ser más feliz a cambiar las cosas que puedo cambiar y las que no entregártelas a ti y confiar ayúdame a reconocer los caminos que has dispuesto para mi bien mi prosperidad y mi felicidad y por sobre todas las cosas ayúdame a incrementar y fortalecer mi fe en ti cada día más porque sé que eso es todo lo que necesito para aliviar mis penas y vivir la vida plena y feliz que deseas para mí bendice mi mente para que mis pensamientos siempre estén contigo para que sepa pensar como un buen cristiano y deje a un lado cualquier pensamiento o resentimiento o desamor hacia los demás limpia mis pecados y mis heridas durante esta noche y permíteme ser una persona nueva y mejor cada mañana en el nombre de Jesús Amén 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 Que tengas unos profundos sueños y si esta oración te ha gustado por favor compártela con tus seres queridos suscríbete suscríbete al canal para recibir cada día una oración poderosa y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer Oración Oración de la noche para relajarte y dejar todo en manos de Dios Por favor antes de comenzar cierra tus ojos toma aire profundamente y relaja todo tu cuerpo Amado Dios te alabo día y noche porque siempre estás conmigo eres mi sostén mi escudo eres todo para mí Gracias por darme la posibilidad de encontrarme contigo a través de la oración de reflexionar y ayudarme a comprender que todo en la vida es a su tiempo Gracias por la vida que nos permite la posibilidad de ser testigos de tu poder y tu amor Me siento agradecida por el presente el cual habito con abundancia y amor en compañía de mis seres queridos Ábreme los cielos Señor y permíteme que los ángeles que descienden sobre la tierra me acompañen y me guíen por los caminos intrincados de la tierra Permíteme ver tu luz divina para que obre de lámpara en las noches oscuras Dame el regalo de la paciencia y la paz Especialmente cuando estoy humillada y me falta paciencia para caminar entre los demás Dame gracia para superar cada dificultad que tenemos unos con otros Aparta de mi conciencia al mal Aleja de mis pensamientos el pecado No permitas que lo malo envenene mi espíritu Apiádate de mí y dame fuerza y fe y esperanza para sanar mis heridas físicas y espirituales En ti confío mi Señor porque tú eres mi roca y mi salvación y me mostrarás el camino Porque el que procura desarrollar un carácter noble y virtuoso sin la ayuda de gracia de Cristo edificará su casa sobre arenas movedizas Por eso te pido Señor que sigas obrando en mi vida Tú que me has liberado del pecado que me diste vida nueva que me sostienes en la existencia Destruye los ídolos que me esclavizan y muéstrame tu verdadero rostro Calma mi espíritu ansioso Aumenta mi confianza para experimentar mayor tranquilidad y que el miedo no tenga lugar en mi vida Permíteme ser alegre en la esperanza y paciente a los tiempos de Dios Enséñame lo que significa tener fe en el silencio Cuando enfrente pruebas que están más allá de mi comprensión Ayúdame a encontrar la paz Vengo a ti en esta noche buscando tu consuelo Tan solo hablándote y sabiendo que me escuchas Señor puedo descansar dormir tranquilamente y confiar en que mañana todo será mejor y que todo está en tus manos Te doy infinitas gracias Señor por la oportunidad que me has dado en este día que termina para ir en busca de mis sueños para compartir con mi familia para hacer las cosas bien Te doy gracias por la familia que me has dado porque a pesar de las dificultades sé que todo lo vamos a poder superar con tu ayuda ni por un segundo dudo de tu presencia Señor y de tu misericordia por eso me refugio en ti con total confianza y entrega por eso antes de dormir necesito desahogarme contigo alabarte y pedirte que me bendigas que ilumines mi camino cada día que me ayudes a solucionar los problemas que me quitan la paz y que nunca te apartes de mi vida gracias mi bendito Jesús por cada uno de los momentos de este día gracias por aquellas cosas que me salieron bien y por aquellas que se presentaron como dificultades porque en ellas sé que tú también estás presente vela Señor mi sueño y el de mi familia protégenos de todo mal durante la noche consuélanos en la angustia y en el miedo y prepara para nosotros un nuevo día de oportunidades y bendiciones no hay nada mejor que antes de dormir hablar un rato como amigos porque hay confianza porque me conoces porque yo también te conozco sé que eres el todopoderoso que nuestros proyectos están siempre dirigidos por ti y para que sepamos comprender y aceptar tu voluntad me brota una oración de alabanza en la que quiero reconocer cada momento que has pasado a mi lado cada dificultad que he superado junto a ti cada miedo que he dejado a un lado y que he superado con tu poder derrama tus favores y milagros sobre todos los que amo y sobre aquellos que lo necesitan tanto como yo míranos a tus hijos con bondad y protégeros inunda nuestros corazones con tu amor y generosidad danos la paz y felicidad que ansiamos y alivia todas las pesadas cargas que nos oprimen la noche de hoy en tus brazos me acuesto todas mis angustias reposan sobre tu altar y estoy de acuerdo a soñar contigo con la paz alienta mi espíritu brinda la energía y vitalidad a mi cuerpo y motivación para vivir y al iniciar el día de mañana quiero poner en tus manos mi vida y la vida de todos mis seres queridos te suplico que nos des discernimiento para tomar buenas decisiones sabiduría para alejarnos del peligro y un espíritu noble para poder actuar conforme a lo que dicta tu palabra esta noche amado Dios me acerco a ti para alabarte y adorarte porque eres un Dios que se complace en la rectitud en la justicia y en el amor porque nos entregas un amor inagotable y nos brindas tu perdón eres el único y el verdadero camino que hay para alcanzar la felicidad gracias porque me amas incondicionalmente y quieres que sea feliz en esta vida gracias por cada una de las cosas que me das con tu guía sé que podrá alcanzar lo que me proponga que en esta noche tu espíritu santo inunde al mundo que todos encuentren respuesta a sus clamores que la esperanza florezca que toda enfermedad sea curada y que la humanidad tenga la sabiduría para aceptar que tus planes son perfectos y que todos tus caminos siempre serán de bendición ayúdame señor a despojarme de mi llor a desnudar mi alma y mi corazón a dejar todo lo que es innecesario para acercarme más a ti quiero padre estar totalmente disponible para ti postrada con el corazón abierto a la espera de cumplir tu voluntad aquí estoy señor transparente como el agua pura para poner mi realidad a tus pies y esto me permite vivir confiadamente abandonarme esperanzadamente sumergirme en la intensidad de tu amor y misericordia te alabo señor y te bendigo te alabo y te glorifico te alabo y me postro ante ti clamando con alegría que en el desierto me encuentro muy cerca de ti en el nombre de Jesús amén mantén tus ojos cerrados y toma aire profundamente inhala y exhala y exhala una vez más toma aire profundamente inhala y exhala continúa con las respiraciones profundas y en cada exhalación ve relajando todo tu cuerpo recorre todo tu cuerpo y focaliza cada músculo como se va relajando Strategic compita y exhala todo tu cuerpo seguro